En estos momentos estamos con Junior Guerra, jugador tolimense, que va a aprobarse en el fútbol boliviano, que va a jugar ya con contrato a Bolivia con Nacional de Sucre. Bueno, háblenos un poco acerca de esta experiencia que usted va a tener en el fútbol internacional. No, pues primeramente agradecido con Dios y con el profe Jason por brindarme la oportunidad de ir a un equipo profesional en Bolivia, jugar la Copa Simón Bolívar, darle las gracias a Dios, a todos los que me apoyaron y confiaron en mí, en este lindo proyecto que se me viene. Bueno, ¿qué sentimientos tiene usted saber de que, precisamente como lo decíamos ahorita, de Tolima para el mundo, se va a otro país a jugar, a tener esta experiencia, a poder demostrar el fútbol colombiano en todo su esplendor? No, pues la verdad muy agradecido porque son duros momentos que logro uno pasar en esta linda carrera. El pueblo, la familia, que siempre lo ha apoyado uno, muy agradecido también por ellos. Y pues la verdad, para darla toda, demostrar pues que somos unos colombianos fuertes y que siempre vamos a estar bien donde queramos que estemos. Hablemos un poco de su posición, de sus características de juegos. Usted se destaca como un jugador, ¿cómo se describiría usted como jugador de fútbol? No, pues la verdad, un jugador muy líder, que siempre quiero lo mejor para el equipo, la verdad, juego de delantero, me gusta salir mucho a recibir el balón. Y pues la verdad, el delantero pues es por sus goles, el mérito de él es los goles. Bueno, virtud sin duda, estar ahí en el momento, ¿no? ¿Qué es lo de pronto más complicado de ser delantero? No, pues de pronto usted falla una buena ocasión de gol, que es lo más complicado para los que le puede pasar a uno, porque pues el equipo siempre espera que usted esté ahí para meterla siempre y pues buscar siempre la victoria ante todo. Bueno, ¿qué le ha dicho el profe Jason Castellanos con respecto a su juego, consejos que le ha dado para poder mejorar? No, el profe me dice que siempre lo que me quede tengo que meterla, porque el delantero se destaca es por los goles, siempre me dice que le meta, que corra, vaya, venga, porque pues usted sabe que el fútbol ahorita ya se volvió más de correr, meter, ya casi el jugador parado no sirve en la cancha, es lo que me dice él, que tengo que meterla toda, toda y correr todos los balones. El profe Jason sin duda es una persona que se debe también a sus jugadores, se debe al amor que le tiene al fútbol, a su experiencia, es una persona que siempre ha apoyado mucho al fútbol de Colombia y al norte santandereano, en este caso usted de Tolima. ¿Cómo fue ese encuentro con el profe Jason? ¿Cómo se conocieron y qué le dijo usted al profe Alverlo jugar para tenerlo aquí hoy en día a punto de salir del país? No, pues muy agradecido, lo conocemos en Bogotá, en unas pruebas de Fortaleza, donde él lleva unos muchachos a presentar. Voy con el equipo Atlético Tebaita también unas pruebas con unos compañeros y para él lo conozco, el profe de la Tebaita me dice que venga a probar con el profe Jason, que juega sub-20A y eso, entonces me lo recomienda, entonces paso acá donde el profe, vengo a hacer las pruebas, me dice que me destaco muy bien, entonces que me sale una linda oportunidad a partir de que solo tengo un mes de estar acá con él, me dice que me tiene una linda oportunidad de jugar fútbol profesional a Bolivia, segunda edición a Nacional de Sucre, entonces pues muy lindo porque todo lo que hace el profe por uno, porque sabe todo el esfuerzo que hemos tenido ante todo esto y pues la verdad muy muy agradecido con el profe Jason. ¿Y qué se le vino a la mente cuando él le dijo que le tenía al fútbol boliviano para que se mostrara ya profesionalmente? No, pues una alegría inmensa porque pues uno como jugador es lo que siempre espera, salir adelante en el fútbol profesional, ya sumar unos minutos y pues muy muy agradecido, la familia también pues muy agradecido, mis padres que siempre me han apoyado, mis hermanas y pues el profe de Teballa también, darle las gracias por todo esto porque pues por él es que estamos acá y pues seguir luchando y darla con toda. ¿Qué sueño tiene usted como profesional, como deportista, como futbolista profesional? No, pues la idea es llegar a unas ligas como Europa, si me entiendes, darla toda, toda para llegar a ser un futbolista reconocido, la meta es llegar a un equipo profesional de Colombia y seguir aquí, porque pues usted sabe que el país es donde uno quiere estar y pues la verdad vamos a darla con toda. Bueno, muchos éxitos y que le vaya muy bien allá en el fútbol boliviano, estaremos cerca siguiendo su progreso. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta linda oportunidad pues que nos da estar acá en estas cámaras y pues darle mucho y vamos con toda.